Somos Zins of the Zone, un colectivo francés y somos una biblioteca de fanzines y libros autoeditados de fotografía o que contienen fotografía y es una biblioteca nomada que viaja por Europa. Fundimos el proyecto en 2013 y empezamos a viajar con la colección en 2014. Aquí estamos desde dos días y es el final de una pequeña gira española y estamos aquí en una parte de la biblioteca que es muy bien porque estamos cerca de otros libros para presentar como estamos acostumbrados a hacer una parte de la colección de Zins of the Zone y de los libros para el público de la biblioteca. Gracias por ver el video.